Si me crees más pobre, traes el huracán, te has equivocado, todo sigue igual. Si te has creído que las liburas van a mis pueblos al mar, si te has creído que la caridad más no va a cambiar. Si eres mi pueblo pobre, mueres el desastre, tu cooperación va a llegar a votarles. Quiero justicia, quiero paz, quiero amor y dignidad, tú me la robaste, malditos sistemas, tú me la robaste, no el huracán. Nuestra viva es tanta irresponsable. Nuestra viva es tanta irresponsable, no los pervillos van a ser juntos. Es el FMI, es el Banco Mundial, los gobiernos marionetas, poder multinacional. Aaaaaah! Tu cooperación, o ha llegado tarde, te has equivocado, todo sigue igual. Quiero justicia, quiero paz, quieroITICNIDAD, tú me la robaste, maldito sistema, tú me la robaste, no el huracán. Gracias por ver el video.